A través de estas gafas podemos visitar una exposición con otros ojos. Que se diferencian de las gafas pesadas que tienen todo el procesador encima y una batería que son muy incómodas. Solamente la gente que está viendo la experiencia a través de las gafas puede valorar la tridimensionalidad. En este caso se está viendo una escultura clásica que recupera su color. Por su parte este dron tan pequeño que nos sigue a donde vayamos nos permite una libertad de movimientos absoluta. Son solo dos ejemplos de tecnologías de vanguardia que pueden transformar la experiencia de dar a conocer o visitar un museo. Precisamente con el objetivo de conocer e impulsar el aprovechamiento de esta clase de innovaciones nace HUME. El nuevo hub de museología experimental impulsado por el Instituto de Diseño y Fabricación de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en ese punto de confluencia entre la necesidad del museo, la capacidad que tienen los investigadores de testear, de probar, de innovar, de ver qué opciones hay y la casuística de lo real, lo que se implementa, las necesidades concretas de una institución cultural como puede ser un museo, es donde se junta ese hub. Una plataforma, por tanto, que pone en contacto a museos, instituciones culturales, empresas y grupos de investigación con el fin de avanzar en la transformación digital, investigando sobre los avances tecnológicos y asesorando en su implementación. Intentamos también acoplar, ver dónde está nuestro sitio, porque las nuevas tecnologías están cambiando absolutamente todas las metodologías de trabajo y la manera en la que nos relacionamos también con nuestros visitantes, con otros investigadores y con otros museos. Exposiciones interactivas, realidad extendida, inteligencia artificial, metaversos... El universo en el que se adentra HUME es casi infinito.